La Compañía del Señor Carlos Cuba, Nuestro Director Artístico Señor Rojita, Patrocinador Vehicular de la Expedición Lima Caral Y mi persona, el chofer, guía, navegante, alférez, tripulante, Roberto Velázquez A ver, saluda, venga Uy, qué hijo de puta, mira, el mapa este tiene el río, este es marcado, mira La quebradita esa la tiene marcado El lugar turístico, ¿no? La Compañía del Señor Carlos Cuba, Nuestro Director Artístico 390 metros altos, ¿no? ¿A cuántos kilómetros de caras? No sé, pero estamos en camino ¿Está bien el camino? Sí, este es el camino ¿Por qué juegan un GPS? Sí, perfecto Para estas cosas, sí No sé ¿No hubiéramos tomado cuántos caminos? Chucha, ¿cuántos hubiéramos preguntado? Sí, la vaina es esa la pregunta de verdad Y con tantos caminos, yo no creo que haya mucha gente allá en Caracas Con tantos caminos para llegar hasta aquí Lo que pasa es que hay otras caras Desde la vista de la vista ¿No? ¡Suscríbete al canal! Sí, perfecto ¿Suscríbete al canal? ¿Alguna de las redes, la compañías de la canal? Vamos a hacer un auto Gracias. Gracias. Gracias.